El amor no se puede escritar Es un don natural, algo que nace sin pensar Si lo quieres conservar Lo que tienes que hacer es amar, amar Solo una manera hay de amar Amor, 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 sin pensar Si piensas en una manera de decorar Tendrás que cantar El creador no da la mente La mente para pensar No hay nada más hermoso En el amor pensar Cuando tengas un amor Deja de pensar Deja de pensar Recuerda que ella su mente sabe usar Y el amor no da la mente Y el amor no da la mente Y el amor no da la mente La mente para pensar No hay nada más hermoso Y el amor no da la mente Cuando tengas un amor Deja de pensar Deja de pensar Recuerda que ella es un hijo, sabe usar, y un pobre pensar, a la boca de matar, y el creador toca la mente, la mente para pensar. No hay nada más hermoso que en el amor pensar, y el creador toca la mente, la mente para pensar. No hay nada más hermoso que en el amor pensar.